En Página Política, Chunta Aragonesista celebra hoy la sexta conferencia nacional en Zaragoza, su máximo órgano consultivo, donde aprobarán su próxima hoja de ruta. Durante nueve meses, Chunta ha consultado con distintas asociaciones y particulares las líneas que forman este nuevo acuerdo político. Proponen un nuevo modelo más participativo y defienden mayor autogobierno en Aragón como fórmula para llegar y defender al estado del bienestar. Solo había una premisa, algo que teníamos muy claro, que era nombre al proceso Masara. La premisa era que la solución pasa por más autogobierno, por más Aragón, por defender lo nuestro, por defender el autogobierno, y eso es lo que nos garantiza el estado del bienestar, lo que nos garantiza un futuro.